Saludos a todas y todos, mi nombre es Luis Figueroa, laboro para el CIEI en la unidad de información. La idea de este video es analizar un poco lo que es hacer un pago de uso de rendimiento académico. Hay dos formas de hacer un rendimiento académico, uno de acuerdo a la cantidad de asignaturas y otro a cantidad de personas. Ambos son diferentes, por ejemplo, si en una asignatura se puede matricular, hacer efectivas 20 matrículas, pero no necesariamente son 20 personas diferentes, dado que una persona puede ser que repita o aplace esa asignatura y la vuelva a matricular. De ahí hay que estar bien claros en qué tipo de PowerView vamos a elaborar. En este caso vamos a empezar con el PowerView de asignaturas. Para esto vamos a tomar la cantidad de registros. Esto es muy importante, tiene el símbolo de sumatoria, significa que es cantidad y lo vamos a arrastrar a cantidad de registros, lo vamos a arrastrar a campo. En este caso, ahí tenemos una cantidad que significa el total de asignaturas matriculadas en los últimos 10 años en la UNED. Hay que tomar en cuenta que el CIEI lo que guarda es registros de los últimos 10 años. Vamos a convertirlo de una vez a gráfico, en el último tipo, puede ser barra, aquí lo vamos a hacer en el gráfico. Vamos a darle presentación y vamos a darle etiquetar datos para que nos aparezca la cantidad. Una vez que tenemos este gráfico con el total, vamos a incorporar aquí, tocamos gráfico, aquí tenemos las variables que conforman este gráfico. Apretamos también todas para que salgan todas las variables y vamos a anotar el año matrícula y lo vamos a colocar como filtro de gráfico. Ahí tenemos todos los años. De una vez podemos buscar filtrar un año, que sería en este caso el 2017. De ahí la cantidad va disminuyendo. También vamos a buscar la asignatura, hay dos formas, código y nombre. Vamos a anotar en este caso código y lo agregamos también como filtro de gráfico. Yo tengo aquí el número de asignatura que voy a trabajar y la vamos a anotar que es la 00230, que es contralidad 3. Ya tenemos el año 2017, la matrícula de esa asignatura y vamos a anotar en este otro caso el estado de la asignatura. En este caso el estado de la asignatura, lo que vamos a hacer es no meterlo al gráfico sino como al eje. Entonces como pueden ver acá, ya esta asignatura, contralidad 3, habría que ponerle el título. Dice que durante el año 2017, 153 registros fueron aprobados, 101 registros fueron perdidos y dos retiros justificados. Podemos cambiar como filtro del 2017 y podemos pasarnos al 2016 y de igual manera tendríamos los resultados de esa asignatura 00230. Vamos a hacer otro PowerView sencillo, una forma rápida es duplicarlo, le damos vista duplicada, lo que hace es copiarnos el anterior PowerView, tocamos gráfico y podemos variar las variables que tenemos en este gráfico. Veamos este ejemplo donde yo tengo dentro de una variable de gráfico, la voy a eliminar, vamos a eliminarlo acá y vamos a anotar año de matrícula pero como mosaico. Vamos a bajar aquí al campo mosaico, que es lo que nos permite eso, tener todos los años, a partir del 2009, igual aprobado o perdida y vamos cambiando paulatinamente el año que nosotros queremos. De esta forma tenemos los 10 años en forma de mosaico, 2017, 2016. Vamos a volver un momentito aquí al gráfico y vamos a quitarlo de mosaico y lo vamos a volver a colocar como filtro de gráfico. Ya lo tenemos aquí como filtro de gráfico y vamos a volver a marcar el año 2017. Aquí lo que estamos determinando es el comportamiento, el rendimiento académico de esta asignatura. Una forma, otra forma que podemos determinar en esto es, esto es anual, este dato cuando se anota de esta manera es anual, pero también podemos determinarlo en forma de pedido de matrícula. Entonces el pedido de matrícula, en la unidad hay tres pedidos de matrícula, primero, segundo, tercero, cuatrimestre, acá semestral y lo podemos colocar en leyenda. Entonces de esta manera podemos ver que en el 2017 tenemos en el color celeste 75 personas aprobadas y en el tercer cuatrimestre 78 personas también, perdón, registros o matrícula, 78 registros perdidas, perdón, aprobadas. Y de igual manera en la barra de perdidas 60 en color azul en el primer cuatrimestre y 41 en el tercer cuatrimestre, dado que esta asignatura solo tuvo matrícula durante dos pedidos de matrícula. Vamos a hacer otro detalle en cuanto al rendimiento académico, vamos a empezar de cero, vamos a empezar como nuevo y vamos a bajar, recuerden que siempre hay que anotar lo que es, lo que significa cantidades, la cantidad de registros, en este caso no estudiantes, sino cantidad de registros. Vamos a hacer otro detalle en cuanto al rendimiento académico, vamos a hacerle rápidamente acá el año matrícula gráfico. Vamos a etiquetar, mostrar los datos, vamos a ponerlo en el gráfico, tenemos un filtro gráfico del año, de igual manera vamos a anotar el 2017. Marcamos 2017, vamos a buscar la asignatura, de igual manera el código de asignatura lo vamos a anotar como un filtro gráfico, seguimos con el mismo ejemplo, la 2.2.30. De igual manera vamos a marcar el estado de la asignatura, el estado de la asignatura lo vamos a pasar al eje. Y aquí lo que podemos hacer es grabar un filtro más que sería por el nombre del centro unitario. Esto, por ejemplo, para conocer cuál fue el comportamiento en Alajuela. En este caso, en el 2017 en Alajuela ponen operadas 16 registros y perdidos 7. De igual manera yo puedo hacer esto mismo por cada uno de los periodos de matrícula. Entonces aquí en filtros yo escojo cada uno de los centros que yo quisiera. La puedo eliminar, por ejemplo, la ojuela y anotar lo que sería el octavo. Otra forma de hacerlo, vamos a hacer este usando la tabla, haciendo una tabla de registro. Entonces tenemos en campo, vamos a anotar la cantidad de registros. Vamos a hacer repetitivos, pero de eso se trata. El SIAY, entre más se practique y más experimente, es mejor conocerlo. Vamos a hacerlo mejor en este caso. En el tipo. Vamos a ponerlo en diseñar. Vamos a seguir con tabla mejor. Vamos a filtrar el año de matrícula. Y en este caso, bueno, lo vamos a filtrar al año de matrícula a tabla. Vamos a marcar el 2017. Vamos a marcar de igual manera el tabla. El código de la asignatura. Y voy a dar al filtro de tabla. Marcamos la misma, la W0230. Vamos a buscar el estado de la asignatura. El SIAY trabaja en orden alfabético las variables. Entonces buscamos el estado de la asignatura. De igual manera lo agregamos al filtro de tabla. Y vamos a anotar acá las pérdidas. Vamos a ver su filtro por centro unitario. Y vamos a determinar, en este caso, cartado. Como pueden ver, lo que tenemos acá es las personas en Cartago en el 2017, en esta asignatura contabilidad 3, perdieron 11 registros. Vamos a conocer quiénes fueron esas personas. Entonces nos vamos a las variables de estudiante. Aquí las tocamos. Se abren. Y vamos a anotar la cédula de estudiante en los campos. Entonces ahí están las 11 personas que perdieron esas asignaturas. También nos interesa conocer el género del estudiante. Nos interesa conocer el nombre del estudiante. Nos interesa conocer el teléfono del estudiante. De igual manera el teléfono de la casa. Vamos a marcar acá. Básicamente, estas variables tenemos suficientes. Podemos agregar todas las variables que quisiéramos. Que están, se recogen de la matrícula del estudiante, como es el correo, etcétera, etcétera, el correo electrónico. Y aquí tenemos las 11 personas, las cédulas de esas 11 personas que perdieron esa materia en el CEU de Cartago. Repito, se puede filtrar por centro unitario. También podemos filtrarlo por pedido de matrícula. Y esto puede ser un dato significativo porque yo tendría los teléfonos de cada una de estas personas y podría llamarlos o conocer por qué perdieron la materia, etcétera, etcétera. Creo que es una herramienta que les puede servir a ustedes. Este ejemplo se los estamos grabando en cada una de las carpetas de las cátedras de la UNED. De igual manera en los respectivos programas. Eso ha sido un gusto y esperemos que esto sea de su utilidad. Muchas gracias. Gracias.